Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor, tu calor Te digo lo que siento, me rompes y terminas la oración Siempre tienes la razón, tú Y ahora todo es siempre tan irrepetible, ya Yo no lo sé, corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más pelo Toma todo lo que quieras, pero vete ya Más jamás te voy a dar Si quieres correr como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Te regalé tu escena y con mucha pena te digo no Conmigo no Vi lo que podías, pero en mi de acuerdo se quedó Y ahora todo es siempre tan irrepetible, ya No te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más pelo Toma todo lo que quieras, pero vete ya De mis lagrimas al más Y ahora te voy a dar De mis lagrimas al más te voy a dar Corre, corre, corre corazón, del ojo tú siempre fuiste más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, de mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás, lo has hecho ya, y la verdad a mí me da igual. Espero que les haya gustado y coméntenos ya. No olviden suscribirse, darle me gusta a mi canal y compartan mis videos con sus amiguitos. ¡Suscríbete! ¡Coméntenos ya!